de la ciudad de México. Muchísimas gracias, Alicia. Muy buenas noches. Tras una reunión que se extendió por más de hora y media, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de presupuesto que contempla unos ingresos por 871 mil millones de pesos, según informó el director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, quien además agregó que este proyecto de presupuesto tendría un déficit de alrededor del 3%, lo que significa que en total sería un billón 46 mil millones de pesos. Figueroa, al término de la reunión encabezada por el presidente Luis Abinader, también anunció las entidades que serían más tomadas en cuenta por este proyecto de presupuesto elaborado en la noche de este lunes. La cifra del presupuesto del año 2022 será de un billón 46, los ingresos estimados aproximadamente de 871 mil millones, con un piquito, pero esa es la cifra global. Estimamos que tendremos un déficit alrededor del 3%. Destacar también que en esta reunión se aprobó el plan plurianual del sector público para 2021-2024. Igualmente se acordó enviar al Congreso de la República el proyecto de presupuesto a más tardar el primero de este mes, o sea, del próximo mes, o sea, el viernes, para cumplir con el mandato de la ley. Es lo que tenemos. Ahora regresamos al estudio. Seguimos en los tribunales porque la jueza Iris Borges de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santiago aplazó para este martes a las 9 de la mañana la medida de coerción contra los 23 acusados de narcotráfico y lavado de activos en la denominada Operación Falcón. Según los abogados que representan a los imputados, el aplazamiento se debió al agotamiento físico. Más temprano, la Corte de Apelación del Distrito Judicial rechazó la recusación contra la magistrada Iris Borges por parte de un grupo de los abogados que tiene a su cargo la defensa de los encartados. Presentando su solicitud de medida de coerción y presentaremos nuestras pruebas. Estamos hablando de más de 350 pruebas con que cuenta el Ministerio Público, que serán más que suficientes. Primero para demostrar lo que siempre hemos demostrado, nosotros vamos a los tribunales con procesos blindados y además para poner a la jueza en condición de que se dicten las medidas de coerción que ha solicitado el Ministerio Público, que es la de prisión preventiva. Entre los implicados en el caso están María Olimpia Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista y Juan Bautista Carpio Reynoso, contra quienes el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y el caso que sea declarado complejo. Dos nuevas muertes por coronavirus se reportaron en las últimas 24 horas, elevándose a 4.041 el número de víctimas mortales por la pandemia, con un nivel de letalidad de 1.13%. Según las autoridades de salud, de 5.692 muestras procesadas, 368 resultaron positivas, con una positividad diaria que hoy se situó en 10.86%. Con esas cifras, 4.870 personas tienen el virus activo, según las autoridades, mientras que los contagios acumulados ascienden a 357.517, de los cuales 348.606 ya se han recuperado. La institución además detalló que la ocupación hospitalaria se encuentra en 17%, mientras que el uso de las unidades de cuidados intensivos aumenta a 28%, con 18% de los ventiladores en uso. Un temblor de tierra de magnitud 4.5 en la escala de Richter se registró pasadas las 8 de la noche de este lunes y el epicentro fue localizado en el puerto cerca de Ato Mayor. El sismo tuvo una profundidad de 116.1 kilómetros y se sintió en el Distrito Nacional. Reportes de usuarios de las redes sociales señalan que el movimiento telúrico se sintió en viviendas y edificios y oficinas. O sea, yo estaba en el Hotel Embajador y lo sentí, sentí el piso vibrar, pero fue de corta duración, gracias a Dios. A propósito de fenómenos naturales, conozca qué hacer antes, durante y después de un ciclón y un terremoto. ¿Por qué? Porque teníamos una conferencia con el meteorólogo John Morales y también con el geólogo Osiris de León. O sea, que no se pierda los detalles de esta importante conferencia, todo lo que usted necesita saber. Estas y otras informaciones, ustedes las pueden ampliar en nuestra página web, ahí la tienen en pantalla. Toda la información que ve aquí y mucho más, ahí en noticias.syn.com. Y también recordamos que puede seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, ahí la tienen, arroba syn24horas, rayita abajo o el underscore oficial. Síganos en Instagram también. Mientras el gobierno gestiona la compra de más de un millón de toneladas de carbón mineral para abastecer la termoeléctrica de Punta Catalina, propietarios de salones de belleza dicen que han tenido que recurrir a sus plantas eléctricas por las largas tandas y apagones que están recibiendo, situación que les aumenta sus gastos. De su lado, comerciantes aseguran que los apagones se han agudizado y las tarifas han incrementado en los últimos meses. Sandy Cuevas realizó un recorrido por varios sectores del Gran Santo Domingo. Los pequeños empresarios de Santo Domingo Oeste denunciaron que los frecuentes cortes de energía les genera pérdidas significativas y al caos se les suma la inversión que tienen que hacer en compra de combustible. Todos los días está yendo la luz por aquí, apagones de tres horas, dos horas, una hora, eso es el día entero, apagón y apagón. Polmaderos, balberos, peluqueras, astres y banqueras, varios sectores como Villa Duarte, Los Mina y Villa Olímpica coinciden en que la situación se agrava a diario con un impacto en sus ingresos. En marzo yo pagué 4.500 pesos de luz, que llegaba de 2.000, 2.500. En mayo pagué 6.000 pesos de luz, o sea que no sea que se debió el descontrol porque el trabajo es el mismo. No me afecta porque yo me despendo de la luz, mi trabajo es con la luz. Algunos comerciantes insisten en que las facturas se han incrementado a pesar de que al término de las jornadas laborales y por las noches desconectan los aparatos electrónicos para economizar energía. El kilovato está al mismo precio, pero el consumo me ha subido demasiado y yo consumo lo mismo, el me entero igualito. Y desconecto los freezers de noche. Nos pusieron una cajita ahí, es un desastre, para no decir que 24 horas y se va, es arbolito que es lo que tenemos ahora mismo, arbolito. Incluso en zonas con circuito 24 horas como en Pueblo Nuevo de Villaduarte, las amas de casa se sumaron a las quejas al asegurar que los cortes de energía hacen de su barrio un arbolito navideño. Eso a cada rato 200, 300, 500, y si uno sin luz, no, demasiado. Si uno está pagando su luz con muchos sacrificios, es ahí puntual, no deberían de llevarse esa luz amaneciendo. Se va a las 3, a las 4 de la mañana y esto es un apagón que uno no puede ni dormir. No, y uno pagando recarga, eso está mal, tienen que mandarle la luz a uno bien. Aunque la Superintendencia de Electricidad indicó en una resolución que el subsidio eléctrico será desmontado a partir del 1 de octubre, ciudadanos aseguran que ya sus facturas han incrementado. Sandy Cuevas, Noticias S&N.